Estamos en el móvil en Solano con el papá, con Luis y con la mamá Karina de las niñas y está Eber ahí con ellos. Buenas tardes, Eber. Eber, buenas tardes. Sí, estamos en San Francisco de Solano. Lo que ustedes están viendo ahora es la cara del presunto abusador que está prófugo. Todavía no hay orden de detención y es lo que están pidiendo acá los padres, los familiares, los amigos por el abuso de estas dos nenitas que pasó el miércoles pasado cuando este hombre estaba durmiendo en la casa de ellos, en la casa de Karina y de Luis. No lo hacía habitualmente, sino esporádicamente que se quedaba hasta que una de ellas, una de las nenitas, despertó a la madrugada y así salió gritando el nombre de este señor. Karina, ¿y qué te decía en ese momento? La nena gritando me golpea el brazo y me dice, Daniel me está manoseando, me está tocando. Así me levanto yo y voy a querer agarrarlo y cuando veo que sale él lo agarro yo porque sabía que lo iba a lastimar. Y mi hija en un grito de llanto yo no quería que vea que lo estaba lastimando. Así que él abre la puerta, o sea, estaba abierta ya la puerta. Cuando yo lo veo él sale del baño, como que él ya había abierto la puerta sabiendo lo que estaba haciendo. Y me empieza a decir, es mentira, es mentira y se va. Y yo me quedo con él y mi hija porque ella gritaba, lloraba. Y ahí ella me empieza a contar todo lo que él estaba haciendo. Le estaba lastimando toda la cola con las uñas, que le quería meter el dedo. Y ahí yo me siento, la charlo. Y ella me cuenta de que a la otra nena le había hecho, le había tocado. Pero que ellas dijeron que no iban a decir nada porque tenían miedo de que el papá lo mate y que vaya preso. Y como para protegerlo al papá, ellas decidieron no decir nada. Pero la más chica, que fue la que la estaba tocando ese día, no aguantó y empezó a los gritos cuando la estaba tocando. Karina, ¿él habitualmente se quedaba a dormir? ¿Ustedes lo hospedaban en tu casa a Daniel? No, no, él se quedaba de vez en cuando, cuando se hacía muy tarde. Porque como él tiene una discapacidad en una pierna, yo esa noche yo le dije a él, Daniel, no te vayas, quedate, porque te puede pasar cualquier cosa en la calle, le digo. Ay, Dios. Bueno, seguro me decía. ¿Todo a él abusa de tus hijas? Sí. Sí, porque nunca había una actitud mal en él con mis hijas ni nada. Nada. ¿Y es la primera vez que ocurre esto? ¿O las chicas a partir de esto te contaron sus otros episodios? No, la más grande me cuenta de que a ella se la tocaba varias veces. Capaz que yo salía afuera a hacer algo y él aprovechaba y la quería tocar y ella lo sacaba o le decía algo. Le decía no me toques o no toques a mi hermanita o algo. Y ella por miedo no decía nada. Qué horror. Y sí, está claro que estaban dominadas por el miedo porque si no a nadie se le ocurre que estando los padres a metros de las nenas ir a intentar abusar. O sea, él estaba seguro de que las nenas se iban a callar y que no iban a pegar ningún grito ni nada. Y hoy mi marido me hizo acordar algo que tiene toda la razón. Me dijo, ¿sabés cuántas veces nos dijo él? Ustedes vayan si tienen que salir, yo me quedo con las nenas. Decí que gracias a Dios nunca dejamos. Y ahora nos damos cuenta que la insistencia de él de cuidar a mis hijas era para concretarlo. ¿Qué saben ustedes de Daniel? ¿Cómo lo conocen? ¿Ustedes practicaban rituales con él? ¿Son adeptos al umbandismo? ¿Cómo es el vínculo que tienen con él? No, a él mi familia lo conoce de chico porque fue un chico que lo abandonaron y él andaba abundeando y mi familia siempre le dio un plato de comida. Mi madrina que ya falleció lo llevaba a la casa, le daba de comer y así nos fuimos conociendo. Así como dicen el tema de la religión, nos cruzamos, empezamos a charlar, esto ya hace 6, 7 años que nos conocemos. Hace un montón de tiempo. Mucho tiempo. Sí, hace mucho y compartimos muchas cosas juntos. Ese día él vino a mi casa a traer una bolsa con mercadería para las nenas, me dijo. ¿Qué mercadería? Porque siempre les traía algo. O sea, comidita, ropa. Siempre traía, sí, sí, porque siempre compartía, comíamos todos juntos. Entonces colaboraba en la casa también. ¿En ningún momento vos pensaste que él podía ser un abusador de tus, bueno, de nada, no, de menores? No, no, porque no. O sea, mi marido en un momento me dijo, Dalma, no me cae bien cuando lo conocimos, qué sé yo. Y yo no, le dije, pero porque he decapacitado tampoco podemos tenerle desconfianza a las personas. Cuando hablamos de discapacidad, ¿qué es lo que, qué tiene de discapacidad? ¿Es una pieza? ¿Es rengo? ¿Qué le pasa? Tiene la pierna y supuestamente tiene un retraso en la cabeza, pero vos estás con él y él no aparenta eso. Vos hablás, es una persona normal. Pero ahí te quiero hacer una pregunta. Para hablar con claridad, ¿no? De qué estamos hablando. Claro, porque, a ver, y Mauro Zeta te saluda. Yo entiendo y está, hay dos tipos de discapacidades que él presenta un certificado del padre. Una que tiene que ver con la renguera física, que eso no es obstáculo de nada. La ley ahí no lo va a cobijar de ningún modo. No tiene nada que ver. Después el padre presenta un certificado diciendo que tiene una discapacidad mental, un retraso maurativo, es la expresión correcta, disculpen. En ese punto, ¿alguna vez ustedes hablaron, él mostró algún papel, algún documento que dijera que él tenía algún tipo de alteración, algún tipo de retraso maurativo? ¿Ustedes percibieron algo? Porque si no, no se explica cómo el tipo estaba al frente de un montón de gente profesando un culto, digamos. Si es que lo hacía, o por ahí lo hacía de forma trucha. No, no, él, o sea, tiene una, está cobrando una pensión de discapacidad, pero creo que por lo de su pierna, yo jamás investigué en eso de preguntarle qué enfermedad tenés ni nada, porque me sentía incómoda yo en preguntarle a él porque lo veía, qué sé yo. Pero en el trato te dabas cuenta, digamos, que había un retraso madurativo o no. No, porque él te habla como hablas vos, como hablo yo, y tenía su pareja. O sea, ¿ustedes lo notan que disierne bien, que está bien, que está mal, los límites, de claro? Sí. Sí, sí, todo eso tiene una noción. Se droga, ni siquiera toma remedios, nada. Y dijiste recién que el papá lo había abandonado, porque acá Mauro está diciendo que el que presentó el certificado es el padre, y en la historia que vos contaste, dijiste que el papá lo había abandonado y que por eso tu familia le dio cobijo. No, porque, o sea, él tiene una historia muy difícil en su vida. Él piensa que el padre de él es uno, pero él piensa que es el que lo crió. Bien, o sea, yo sé si me explico. Hay un padre biológico y un padre de crianza. Claro, que lo abandonó, es el biológico. Sí, y el verdadero padre de él es el que él piensa que es el adoptivo. Al revés, lo tiene invertido, digamos. Sí, porque, por lo que sé, era algo muy familiar, muy de generamiento ahí, porque ahora me estoy enterando que él tiene una hija con su propia hermana. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Daniel? Él tiene una hija con su propia hermana, sí. Supuestamente a él, abusaban de él cuando él era chico y de eso nació una hija que es la que tiene la madre, porque la nena tiene, creo, una discapacidad también. ¿Y vos toda esta historia te la enteraste ahora o la sabés hace mucho tiempo? No, no, yo la hija la conozco por foto. Claro, por un lado, perdón. Yo la hija la conozco por foto, sí. A clarificar con vos, a ver si te entendemos bien. Por un lado, él padeció de abuso siendo menor, ¿sí? Y por otro lado, él tiene una hija producto de una relación sexual con su hermana, ¿correcto? Porque a él su propia hermana lo violaba. No era un abuso de hombre, lo sometía a la propia hermana. Ahí entendimos. Y a raíz de tu caso, ¿se te acercó alguna persona del barrio para decirte que les pasó lo mismo? ¿O se conoció algún otro caso? Sí, algún otro caso, claro. Me contaron que en un templo religioso hubo un problema un día, igual al mío, y lo quisieron prender fuego. Y al final después le terminaron echando la culpa a otra persona. Y él, y ahora me dice esta persona, ahora me doy cuenta que fue Daniel el que hizo esto, no la otra persona. ¿Cómo? ¿Entonces cómo fue eso? Lo encubrieron y culparon a otra persona como abusador. Exactamente. Exactamente, y había sido Daniel. Y te hago una pregunta. ¿Y se encontraron con el papá? Porque en un momento fueron hacia la comisaría. ¿Se encontraron personalmente con el padre? ¿Qué les dijo? Yo estaba en cuerpo médico y él lo atacó porque los nervios... ¿Tu marido lo atacó? Para defenderlo, indefendible. ¿Tu marido atacó a quién? ¿Al papá de él o a él? Al padre. Al papá de él. Ah, al padre. Y cuando llego yo, me siento y yo dejo que él venga y se sienta al lado mío y que me explique o que me pregunte lo que quiera preguntarme. Yo no lo iba a atacar. Entonces él me dice, mirá, me dice, contame lo que pasó, le cuento lo que pasó. Me dice, mirá, dice, no me ataquen a mí. Me dice, atacá a tal persona que él fue el que le avisó que vos estabas yendo a la comisaría y por eso él se escapó. Ah, o sea que alguien le avisó al acusado que ustedes lo estaban por denunciar y eso aprovechó para rajarse. Sí, por eso no se sabe el paradero. No, es lo peor que le quiero comunicar a la señora. Señora, señora, le quiero decir algo peor. Es él, sí. A esta hora el acusado no tiene ni siquiera orden de detención. ¿Dónde está? El tipo no tiene orden de captura. ¿Por qué no tiene orden de captura? Puede hacer lo que quiere. ¿Por qué lo que les acabo de explicar? Como todavía no se le hizo la pericia psicológica, hoy le dijeron, recién la citaron para el 5 de noviembre a la señora, para que llevan las dos nenas a que hagan la pericia psicológica. La semana que viene. Entonces, y como en principio todavía no saben si el acusado es un tipo que comprende la acusación que le van a plasmar, todavía no se ordenó la detención, por lo que tengo entendido. Con lo cual, a mí lo que me preocupa es que la mujer está ahí con el marido al lado, que el marido ya le pegó al papá del acusado y viven a 20 cuadras de distancia. Se van a cruzar en cualquier momento. ¿Cómo? ¿Ustedes piensan que se lo pueden cruzar? Él no está más acá, por acá cerca, porque nos conoce, que tengo mucha familia y que todos lo están buscando. Lo que la policía no hace, lo estamos haciendo nosotros. Y te hago una pregunta, ¿cómo se llega a hacer pay un banda? Esperá, Eber, quiero saber cómo se llega a hacer pay, porque ¿quién ordena a él en lo de pay? Vine a hablar acá de mis hijas, de la religión, porque acá en esto la religión no tiene nada que ver. No, pero ¿sabés por qué te lo digo? No, porque te lo preguntaría si fuese cura, es lo mismo, pero lo de cura lo sé. No, pero él no es nada de eso. ¿Ah, no? Él se puso un título que vos te podés poner, qué sé yo, yendo buscando en internet, va y buscás, soy modelo. Ah, eso te decía. Sí, sí, ahí entendemos, Karina. Pero él profesaba el culto en algún lugar, en algún lugar. Sí, dice que los unía a la religión. En distintos lugares, porque nadie lo recibía. Claro, que iba peregrinando por distintos lugares e iba impartiendo, digamos, su verdad o su palabra. Nadie lo quería a él como religioso, porque no lo quería como religioso. Estamos hablando de un tipo de qué edad. ¿Cuántos años tiene Daniel? 26. ¿Cómo es el nombre completo? Cari. ¿Daniel cómo era? Daniel Gustavo. Daniel Gustavo Gómez. Muy bien. En un rato quiero contar algo. Te quería contar... Sí, a ver, te escuchamos. Perdón, ¿eh? Dale. Andrew, te quería contar simplemente que con esto de que viven muy cerca, ellos están desde la mañana acá reclamando y pidiendo justicia, y hubo una especie de amenaza también, una persona que no se sabe si es familiar o no se acercó con un hierro para pegarle a ustedes. Yo estaba en... Esa es la tía, esa es Yanina, ¿vos te quiso pegar? Sí, yo estaba dando una nota con Crónica, cuando se apagan las cámaras, se acerca un muchacho con un fierro en la mano y me dice, vos sos la tía de las nienas violadas. Y yo le digo así, ahí me insulta y me dice, yo a vos te voy a matar porque por tu culpa cayó mi hermano. Y cuando me dice te voy a matar, mete la mano en la cintura y saca un fierro. Cuando saca el fierro, me tira un fierrazo. Yo tenía uno de estos carteles, pero con un palo, que yo atino a defenderme con eso. Cuando yo le pego con el cartel, el cartel se rompe. ¿Y ella qué sería? ¿La hermana que abusó de él entonces? No, no, el hermano, ¿no? No, el hermano. El hermano. El hermano de Daniel. No, es... No, 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 mirá, este muchacho, el día que nosotros fuimos a hacer la denuncia, yo publiqué esta misma foto que tengo acá, la publiqué en el Facebook, diciendo de que esta persona había abusado de mis sobrinas. Sí. ¿Qué pasó? Los vecinos se enteraron, los vecinos se enteraron y los vecinos, como lo conocen, sabían que estaba en la casa de un muchacho. Cuando los vecinos lo van a buscar, se enteran de que este muchacho lo ayudó a que se escape. Ah, ok, fue cómplice de él. Sí, los vecinos le pegaron a este chico. Ah. Y entonces, claro, se la agarró con vos porque estabas haciendo pública la foto. Está protegido. Esto ocurre, sí, esto ocurre mientras nosotros estábamos en la comisaría. Bueno, y este muchacho es el hermano del chico que golpearon, el que vino hoy a insultarme, a querer golpearme. Vamos a recapitular. Me dijo que me iba a matar, que cuando me veía en la calle me iba a matar. Esperá, así no se mezcla todo porque son muchas ventanas que se abren con información. Lo central a esta hora es que hay un hombre, un pseudo, pa y un banda, que está acusado de abusar sexualmente de dos hermanitas de 6 y 8 años. Este acusado, para colmo, vivía bajo el cobijo, le daban de comer, lo ayudaban los padres de las dos nenas que fueron abusadas sexualmente. Tiene fecha las dos nenas para el 5 de noviembre para una pericia psicológica en los tribunales de Quilmes para determinar si fueron víctimas de abuso sexual. Por ahora no hay orden de detención contra el acusado, con lo cual lo pueden ver en el barrio en 10 minutos. No va a aparecer, obviamente, porque sabe que todo el mundo lo quiere buscar. Y en el medio de lo que se está discutiendo, si el acusado comprende o no o dirige sus acciones, porque puede ser inimputable. Hay, en el marco de esta causa, una presentación que hace el papá del acusado diciendo, miren que mi hijo tiene un retraso mental o un retraso madurativo. Pero todo esto tiene que ser revisado por los peritos de la justicia de Quilmes. Igual, Mauro, disculpame, pero por más que tenga o no retraso madurativo, se lo agarra un abogado, le va a decir, hacete pasar por loco y queda fuera de la cárcel. Hay que hacer la pericia. Sí, hay que hacer la pericia. No es tan fácil tampoco hacerse pasar por loco. Acuérdense que el otro día, en un caso que contamos, en un jardín en Lomas de Zamora, acá no es el caso, pero el otro día ni siquiera había existido el abuso. Acá los padres nos cuentan que ya se constató que fueron abusadas, que eso sí hay un dictamen médico, las dos hermanitas, una sobre todo la que pide ayuda, además puede declarar en cámara, Gessel, porque lo sufre, lo vio y lo vivió. Pero el problema de fondo que se va a discutir acá es si el acusado comprende y dirige sus acciones. Y si esto no pasa, tendría que ir a un psiquiátrico.